Denominada noche sin alcohol, un poco tiene que ver con lo que te comentábamos recién. ¿Por qué se hacen estas noches sin alcohol? Se denomina así estos eventos allí en Bariloche, cada tanto se hace. Es para recordar a cuatro jóvenes que murieron en 2007 en un accidente terrible y muy parecido al que veíamos recién en la General Paz. Un conductor borracho que manejaba generó un accidente muy grave en el cual murieron esos cuatro jóvenes. Entonces cada tanto se hace una noche sin alcohol en recuerdo de esas cuatro víctimas fatales. Para que por lo menos haya un mensaje y esas vidas no se hayan perdido por nada. Bariloche tuvo una nueva noche sin alcohol, aunque hubo excepciones. A ver chicos, ¿qué hay ahí? ¿Hielo para tomar qué? ¿Coca? Agua mineral. La mayoría de los comercios se sumó a la iniciativa de la llamada Mesa 6 de Septiembre, que establece que desde las 20 horas de ese día hasta las 8 horas del día siguiente, no se consuma alcohol en Bariloche. Pero en otros locales. El alcohol no faltó de las mesas y hubo almacenes donde se lo pudo conseguir como cualquier otro día. ¿Sabías que hoy no se vende alcohol? Sí. ¿Y cómo lo tomás? No, bastante bien la verdad. No hay problema. Está muy bien, sí. Sí, sí, perfecto. ¿Le parece muy bien? Sí, sí, sí. ¿Acata la medida? Sí, 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 muy bien. Sí, vengo a comprar una botecita de vino. ¿Pero no vas a poder? No, entonces no compras. ¿Qué voy a hacer? Bariloche sin alcohol es una iniciativa que terminó en ordenanza y que nació como un llamado a la concientización sobre los peligros de los excesos tras un accidente fatal de 2007 en el que murieron cuatro chicos por culpa de un conductor en estado de ebriedad. ¿Qué dice la gente de la noche sin alcohol? Me parece perfecto. La verdad que me parece bárbaro de verdad. Y el que tiene que vender alcohol hay que cerrar el restaurante. Pobrecitos los chicos, la verdad. Me parece muy bien. No tomás alcohol hoy. Hoy no puedo. No podés, estoy obligado. Los organizadores pidieron que esta vez los boliches y pubs no cierren, sino que abran sus puertas para demostrarle a los jóvenes que divertirse sin alcohol es posible. No, 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 no Tristeza para los...